Haciendo todo lo que puedo acá en el departamento. Más que nada todo lo que es abdominales, zona media y todo sin peso. Con el trabajo, con el peso del cuerpo, digo. Sí, bien. Eso se lo indicó el profe. Tienen un profe que le manda rutina, que les da algunos trabajos, teniendo en cuenta esta situación. Nacho, que a vos te toca estar en un departamento, a lo mejor otro tiene un espacio más grande o tiene un patio o que puede hacer algún tipo de actividad. ¿Cómo se han manejado en ese sentido? Sí, sí, sí. El profe del equipo nos mandó una rutina y bueno, nosotros nos acoplamos de acuerdo a lo que podemos. Hay algunos que tienen más cosas para hacer y otros que no, así que vamos viendo cómo hacemos. ¿Qué se habla del futuro? ¿Qué va a pasar cuando vuelva? Porque bueno, ustedes tienen un calendario que se respeta siempre. Y que obviamente habrá que modificar o repensar un poco la temporada. ¿Le han dicho algo, Nacho? No, no, no. Con los dirigentes yo en lo personal no me he comunicado. Me he comunicado con el entrenador y eso, pero con los dirigentes no. Pero no, tampoco, o sea, no se sabe nada. Al no saber cómo sigue todo en nivel país, la Liga todavía no se sabe. Están viendo si se reanuda, si se corta, si cuándo se reanuda, está todo muy a espera. Claro, claro, claro. ¿Cuánto iba de desarrollo ya de Liga? Y nos quedaba, nosotros terminamos en jugar el 12 o 13 y ahora el 29 de abril, 27, 29 de abril, terminábamos el último partido. Así que nos quedaban 8 o 10 partidos. Claro. Claro.